¿Estás buscando un equipo de flash compacto de altas prestaciones? ¿Que te mantenga la temperatura de color en todas las potencias y que sea superestable? Soy Chomin de TXLab, quédate a ver este vídeo, te voy a presentar el Siros de Broncolor, un compacto superpotente. Se comercializan dos versiones de potencia en 400 y 800 y está disponible tanto con batería como con cable. Construido en aluminio garantiza su durabilidad, tiene dentro la misma tecnología que los generadores Scoro. La bayoneta es la misma bayoneta que tenemos en todas las cabezas de Broncolor, esto nos va a hacer que la compatibilidad sea total. Como veis además el tubo de flash está fuera, al estar fuera esto nos asegura que aproveche lo que es todo el reflector que le pongamos para trabajar y modelar la luz de la manera más correcta. El Siros se comercializa en dos versiones de potencia 400 y 800 siendo en el Siros S el mismo tamaño ya sea de 400 o 800. Hablando de potencias tenemos que pensar que de 400 a 800 aunque parece que hay muchísima más potencia hay un paso, un paso más, hay el doble de luz. Si querríamos tener otro paso tendríamos que tener un equipo de 1600, eso conllevaría un tamaño mucho más grande y mucho más pesado. Siempre nos fijamos en las potencias de los equipos compactos o de los equipos de flash en general que queremos que tenga la máxima potencia. Es muy importante fijarse en la máxima potencia pero tan importante como la máxima es fijarse en la mínima potencia. Trabajar con bajas potencias nos va a permitir ser libres a la hora de seleccionar el diafragma de trabajo por lo cual si queremos hacer un retrato con una luz muy cercana trabajar a una luz muy bajita para poder conseguir la profundidad de campo deseada. El equipo Siros de Broncolor puede trabajar desde un julio a 400 o desde tres julios a 800. Son nueve pasos lo que tenemos para trabajar. El diseño del Siros hace posible que podamos trabajar para tenerlo en el suelo de esta manera se queda completamente fijo o de esta otra posición. Tenemos un conector para el cable sincron, tiene una conexión USB para las actualizaciones de firmware, un asa que la podemos llevar hasta dos equipos en una mano, tenemos el cable de corriente, el fusible y el interruptor de encendido y apagado que se encuentra aquí. Todo el manejo del Siros viene simplemente por estos botones, dos botones y un manejador. Incorporando manejadores grandes con embrague vamos a bloquearlo de la manera más fuerte. Las posibilidades que nos ofrece el equipo compacto Siros de Broncolor son increíbles. Nos da una temperatura de color controlada en toda la gama de potencias y cantidad de luz también muy controlada entre disparos. Eso significa que si hacemos 100 disparos de un mismo producto no vamos a tener diferencias de temperatura de color ni de cantidad de potencia. Esto es gracias a la tecnología que tiene dentro el equipo Siros de Broncolor, que es la misma tecnología que los generadores SCORO. Se llama STC, Enhanced Color Temperature Control. Eso significa que a todas las potencias vamos a tener la misma temperatura de color. Y entre destello y destello también tenemos la posibilidad de trabajar a velocidad de destello súper rápidas para congelar movimiento. Tenemos la posibilidad de controlarla y saber a qué velocidad estamos trabajando. Si necesitamos un destello rápido el equipo nos va a dar una luz azulada. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología de corte del destello y entonces tenemos que priorizar tener un destello muy rápido. Para trabajar con el menú del Siros tenemos este manejador. Con un manejador trabajamos todo. Trabajamos las potencias, subimos en décimas, si voy rápido subimos por pasos, veis que la velocidad de carga es muy rápida, tenemos el botón de test, tenemos la luz de modelado que con una pulsación sería en proporcional. Ahora si subimos potencia la luz de modelado como veis va aumentando y si bajamos irá bajando. O la podemos poner también en el máximo que lo tenemos que tener pulsado y ya se sube al máximo y otra pulsación se apaga. Con este manejador también es un pulsador. Cuando pulsamos el botón ya parpadea y estamos en el submenú con todas las opciones que el equipo nos nos da. El modo speed lo que va a hacer es le estamos indicando al equipo compacto de necesito la máxima velocidad de destello. Me da igual que me salga un poquito azulada la imagen. Pues vamos aquí y seleccionamos otra vez, parpadea y decimos modo speed on. Recordaros también que a mínimas potencias tenemos las mayores velocidades de destello. En T01 el Siros tiene una velocidad de destello a un 8500 avos. Y digo en T01 que significa cuando hemos descargado el 90% de la energía del equipo. Más funciones que tenemos. Tenemos la función wifi que la tenemos aquí. La siguiente la pasaré más adelante. Tenemos la función HS también el canal que lo configuraríamos también en el equipo de radio. Aparte de los canales tenemos las lámparas. Configurando esto luego desde el radio podré modificar las potencias directamente. Cuando cambiamos la lámpara cambian las luces de arriba LED del Siros. Luego con la aplicación veremos visualmente si tenemos que mover la cabeza azul, la cabeza verde o la cabeza roja. El modo de secuencia. Que la secuencia en este caso lo que nos va a hacer es una secuencia de disparo de flashes. Le he puesto que me haga 20 flashes. Entonces cuando disparo el equipo me va a hacer 20 flashes. A la velocidad más rápida de carga. Y luego tenemos el siguiente menú si queremos trabajar con el radio, con la célula de simpatía, con los dos o con ninguno. Cuando conectamos el Siros al wifi se abre un mundo completamente diferente porque nos permite trabajar con toda la información que nos da desde la velocidad de destello, nos permite hacer grupos, nos permite dedicar si en un primer disparo trabaja uno, en el siguiente trabaja otro, en el siguiente trabaja vamos a encender el wifi. Vemos ahora que el equipo ya tiene la antenita encendida. Entonces aquí tengo las posibilidades de encender la luz de modelado, ponerlo en stand-by, tenemos el botón test y tenemos la posibilidad de subir potencia por décimas o si lo hacemos así sería por pasos. Tenemos la cabeza número 1 que es el color azul. Si esto fuera otra lámpara veríamos otro color ahí. Si os fijáis nos da la velocidad de destello, un 8330 avos. En todo momento vamos a estar sabiendo cómo estamos trabajando con el equipo. Si trabajamos con más de una cabeza de flash lo que podemos hacer es tener el freemask o el alternar. El freemask es lo que es el freemask. Lo utilizamos mucho para hacer limpieza de fondos, para fotografía de producto, para e-commerce, que es el primer disparo me disparas la luz principal y el siguiente disparo el contra. También tenemos la posibilidad de hacer alternate, de decir, si tienes tres equipos, el primer disparo de cámara me disparas uno, el siguiente me disparas el otro y el siguiente me disparas el otro. La secuencia cuando la trabajamos directamente en el compacto no podemos controlar nada, pero ahora podemos decidir quiero una secuencia de 23 flashes pero que tenga un delay de 3,8 segundos y un intervalo de 6,7 segundos. El equipo compacto Siros de Broncolor está diseñado para trabajar en cualquier estudio, bajo cualquier condición. Su durabilidad es extrema, temperatura de color, capacidad de mantener la potencia entre destellos y muy duro. Desde estudios de e-commerce hasta estudios de social, cualquier tipo de fotografía que quieras hacer, el Broncolor Siros no te va a defraudar. Soy Chomin de TxLab y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.